Bueno, estamos en comunicación con Oscar Sago, que es diputado nacional y presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, mejor conocido como MID, que presidía el bloque de diputados libertarios hasta que se fue hace algunos meses con problemas o entre problemas con las autoridades del bloque. Oscar, ¿estás por ahí? Buenas noches. Estoy por acá. Yo no me fijo ningún tipo de inconveniente, ningún problema. Solamente di un paso al costado. Bien, vale la aclaración. Porque no había acuerdo ni consenso para hacer un trabajo en común, así que en buenos términos di un paso al costado, formé mi bloque y acompaño siempre, como siempre, de primer momento al presidente de la Nación. Bien, muy bien. Vale la aclaración de que no sea problema, creo que es la palabra que usé. Te quería preguntar justamente por, como ex miembro y también un miembro de la Cámara de Diputados que sigue estando muy relacionado con el bloque libertario, porque como bien decías, seguís respondiendo al presidente Javier Milei, ¿cómo estuviste viendo las discusiones internas que hay adentro del bloque libertario? Y si lo adjudicas, ¿algún tipo de problema estructural? Porque no es la primera vez. Bueno, en un principio, imaginate que yo me entero de la misma manera. Es más, por ustedes me entiendo más cosas porque como no integro el bloque de la libertad de avanza que di un paso al costado, la verdad que, primero, no voy a las reuniones, no comparto porque no me corresponde, no me corresponde. Así que por ahí ustedes me terminan informando más que lo que yo me puedo enterar independientemente, por más que estemos en el Congreso de la Nación y las reuniones son en el Congreso, etcétera, etcétera. Así que bueno, desde ese punto, todo lo mismo que fue sucediendo en estas últimas, ponele, dos semanas, la verdad que con preocupación, porque me parece que es un bloque que tiene que crecer y no decrecer, tiene que agrandarse, no achicarse, y bueno, ese fue mi trabajo que yo inicié en el mes de diciembre y el 10 de abril piti un paso al costado porque no había consenso para construir un interbloque con el PRO o con otros sectores. Claro, cuando decís crecer te referís a una alianza con PRO. Claro. No, con el PRO hay otros sectores también, hay sectores independientes, que me parece que valía la pena seguir trabajándolos, trabajando sin corporación. Me parece que era la gran oportunidad que teníamos después de trabajar la ley de base, que la estábamos en pleno y donde nos iban a ir acompañando de una manera u otra otros sectores. Así que, y donde el gobierno nacional, a través del Poder Ejecutivo, se incorporaban ministros, secretarios y otros funcionarios. Así que bueno, yo decía, che, y el Poder Ejecutivo es capaz de hacer estas cosas, ¿por qué no nosotros en el Congreso de la Nación, con los bloques de los diputados, podemos hacer? Bueno, no hubo consenso. Entonces ahí donde decidí dar un paso al costado, dije, bueno. ¿A qué atribuís, Oscar, esta doble, no sé, sería doble comando, podríamos decir? Porque, como decías, hubo una decisión de incorporar a referentes de PRO en el Ejecutivo o en el Gobierno Nacional, y por el otro lado no hubo consensos, como vos decías, en el bloque de diputados de la Libertad de Avanza en diputados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un doble comando? No, no es un doble comando. Hay un comando. Primero hay un comandante solo, que se llama Javier Gerardo Miley, presidente de la Nación. Es el comandante. Si vamos a hablar de comando. Y él comanda el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo él decide qué ministro o qué ministro no entra. Por eso hizo los acuerdos que hizo con ministros que no. Y después los secretarios, que también quizás puede ser que el presidente de la Nación toma decisión, o los ministros que él ya eligió, pueden tomar funcionarios que vienen de otros movimientos políticos o bloques políticos. Y la verdad que no es un doble comando, sino que el Congreso de la Nación se rige con otras reglas, somos diputados, qué sé yo. Yo, si bien somos del mismo espacio político, pero bueno, mi posición es la misma que tiene el presidente, de incorporar y crecer. Quizás yo no comando eso y yo me regía a un bloque donde la decisión tenía que ser en conjunto y cada vez que iba para ir al consenso tenía la mitad que me decía que sí, un cuarto que me decía no sé, no sabría, y un cuarto que decía no, no nos parece correcto. Entonces, al no haber el consenso ese, yo dije, así no podemos seguir. Lo intenté cuatro meses, al cuarto mes no hubo ese consenso, dije, bueno, muchachos, no es la misma decisión que tomó el presidente en el Poder Ejecutivo y yo, a mí me gustaría que sea. No lo puedo hacer, bueno, espero que venga alguien que lo pueda hacer o que convenza mejor a los otros diputados. Oscar Pablo Vinocur te saluda. ¿Qué tal? En las últimas horas, todo bien. En las últimas horas, ¿hablaste con, horas, días, hablaste con Javier Milei? Sí, mira, casualmente en el día de hoy nos mensajeamos, charlamos un temita del Gobierno Nacional, el tema del atentado, hoy saqué un tuicho y el presidente lo retuiteó y puso me gusta mucho, el tema de nosotros el día viernes, incluso teníamos el acto de Cutica, donde le entregábamos una mención, un diploma al artista Cutica y tuvimos que desalojar el Congreso por una amenaza de bomba y casualmente después la amenaza de bomba también fue en Rosario donde se estaba dirigiendo el presidente de la nación. O sea, que nosotros repudiamos, hicimos un tuit presentándolo, que repudiamos este tipo de actitud y el presidente está, por eso me mandó un mensaje con el presidente y quedamos en encontrarnos en estos días. ¿Hay chances de que vuelvas a conducir el bloque? ¿Cómo? ¿Hay chances de que vuelvas a conducir el bloque o un interbloque? No, mira, me parece que vale la pena si después de haber sucedido todos estos temas idas y vueltas de los bloques y de los diputados y todos los diputados que fueron a un lado, fueron al otro, las discusiones que hay, yo creo que vale la pena sentarnos y seguir discutiendo para adelante, nunca mirar para atrás, siempre mirar para adelante, porque es bueno siempre tener... ¿Pero qué implicaría ir para adelante? No, no, implicaría que sigamos trabajando y trabajando en... Hoy tuve una reunión con el diputado Ritondo, que no pudimos tenerla porque él había ido afuera por un tema del legislativo, por el legislativo que él tuvo una ronda de charlas... Un viaje egresado, díganlo. Un viaje de Estados Unidos, así que bueno, y hoy tuve una charla con él, seguimos charlando y la idea es seguir charlando con todos los bloques y bueno, y si se da de vuelta ahora, volver a discutir el tema de a ver cómo nos ponemos de acuerdo entre muchos diputados, muchos bloques, será bienvenido sea. Bien, te pregunto en particular por esa charla, ¿se habló de cómo motorizar esto? Porque la verdad, ¿hace cuánto tiempo que no hablaban o quizás me decís que hablaban seguido, pero es llamativo que en medio de este conflicto interno que tienen y después de las derrotas legislativas que tuvieron, que tuvo el gobierno la semana pasada, se pongan en contacto o se pongan en contacto con el presidente justo en este momento, ¿no? No, si yo contacto con el presidente sigo teniéndolo. Quizás ahora hemos tenido un avance, un avance nuevamente para tener algunos temas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y me parece que siempre, yo lo hice cuando era presidente, auspicié cuatro reuniones o cinco, creo que cinco reuniones de bloque que fueron en los primeros meses, así que después me parece que no se tuvo más o la hicieron y yo no me interé porque no pertenezco más al bloque de la libertad de avanza. Pero bueno, vale la pena volver a retomar toda la discusión y todas las reuniones nuevamente para ver el funcionamiento y lo que necesita el Poder Ejecutivo, por lo menos de nosotros que representamos al Poder Legislativo. ¿Por qué crees que no se hicieron? Es cierto que no hubo reuniones entre el presidente y los miembros del Poder Legislativo, de la propia bancada, desde que vos dejaste la presidencia. ¿A qué atribuís esa ausencia de reuniones? Verdaderamente, no sé, por ahí no la pidieron, no sé si el presidente no estuvo o no lo hizo, la verdad que no sabría decirte, no sé, yo insistía y en varias oportunidades lo cerré con la Secretaria General de la Presidencia, cada vez que tenía una reunión o le mandaba un mensaje al presidente o le mandaba un mensaje a la Secretaria General de la Presidencia y pedía la reunión por un tema o por otro, avanzando para recibir directivas o que bloque el funcionamiento del bloque, como estábamos llevando la ley de base y algunas que otras, cada vez que necesitaba del presidente que dé un discurso hacia adentro, lo pedía y el presidente correspondía al pedido, así que si no se hicieron, la verdad que no sabría contestar por qué o por qué no fue. Oscar Sago, muchas gracias por esta comunicación con Radio Con Voz y con Muy Lunes. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.